Se multiplican las acciones, chavistas solicitan a Nicolás Maduro su renuncia. Cada vez son más las peticiones de renuncia a Maduro de parte de algunas figuras importantes del chavismo. Diosdado Cabello, quien demuestra una coherente unión con Maduro, pero en realidad es todo lo contrario. Cabello ha recibido muchas propuestas de Estados Unidos y de la oposición, incluso del mismo régimen chavista. Ya que él no considera a Maduro como un verdadero chavista, además sabe que Maduro lo ha estado apartando del poder. Los chavistas ahora hablan sobre que Nicolás Maduro debe abandonar el cargo. Se han visto a algunos chavistas en público pedirle la renuncia a Maduro. Se ha visto a otras figuras con una actitud similar y es que no se puede ocultar. Hay sectores del chavismo que andan en eso y le han pedido la renuncia a Maduro porque las cosas ya no son iguales. La lucha de hoy de Maduro con los chavistas no es por depuración, sino por rasguñar lo que aún queda de la riqueza. Hay cosas que nos distancia. Hay chavistas que no están convencidos de algunas políticas de Nicolás Maduro. Así lo afirmó un chavista que perdió reserva de su nombre. En la parte internacional se han dado ya muchos casos de chavistas que no apoyan a Maduro. Y es que el madurismo es una perdición. Desde que Maduro llegó a poder, las cosas han empeorado en Venezuela. Los chavistas no es que están de acuerdo con Estados Unidos en una intervención. Ellos están reclamando la renuncia de Maduro para que se hagan otras elecciones y ellos poder tener la oportunidad. La purga de Maduro tiene en mente barrer con todos esos enemigos para evitar que los saquen de unas elecciones presidenciales que podrían ser fijadas por la comunidad internacional. Los chavistas han visto el peligro, incluso Diosdado Cabello, que quiere ser candidato. Y ha respondido a los ataques, algunos, en forma encubierta, sin revelar los secretos propósitos. La revuelta de hoy de los chavistas contra Maduro tiene una sola solución. Sacar del poder a Maduro y llamar a elecciones donde ellos tendrían una gran oportunidad. En realidad, Jorge Arreaza, canciller de Maduro que estuvo en una conferencia en España, se hizo eco a esas denuncias. Dijo que en ningún momento se ha hablado de la renuncia de Maduro, que eso solo lo tienen en la mente los países externos. Pero no es así. Un alto grupo del chavismo busca ocupar ese espacio que debería dejar Nicolás Maduro. Además, se podrían restablecer relaciones con Estados Unidos y Rusia al quitar las sanciones. Maduro va a tener que escoger entre renunciar o escapar, porque de seguro es muy cobarde. No se va a enfrentar ni a un militar venezolano ni a un soldado norteamericano. Y ojalá pueda escapar. Y que o no le pase lo que sucedió a Noriega en Panamá. Pensó que podría escaparse. Pudo negociar, pero al final tuvo que entregarse a la DEA de Estados Unidos. ¿Tendrá la misma suerte Nicolás Maduro? Díganos, ¿usted qué opina?